Hmm, este es el documento de posición de la WFD acerca de la primacía de las personas sordas en el desarrollo y la enseñanza de la lengua de señas nacional de cada país. Pero, ¿qué desarrolla? Oh, aborda la toma de conciencia, hmm, en torno a cinco puntos. El primero es la primacía de las personas sordas. ¿Esto qué significa? Las personas sordas deben estar en primera línea en la investigación, enseñanza y promoción de la lengua de señas, y los oyentes deben reconocer este principio. Ah, las lenguas de señas como patrimonio. Las lenguas de señas nacionales se desarrollan de forma natural cuando las personas sordas se reúnen. Por lo tanto, es el patrimonio de las personas sordas. Formación. Si bien las personas sordas son los que deben liderar los procesos de enseñanza de la lengua de señas en diferentes espacios, es necesario que previamente participen en procesos de formación relacionados con la investigación, enseñanza y promoción del uso de las lenguas de señas, y así adquirir las competencias necesarias para dirigir estas actividades. Oportunidad laboral. Las personas sordas, usuarios de la lengua de señas que han recibido formación y están cualificados como profesores, investigadores o promotores sordos de la lengua de señas, se les debe garantizar el acceso a oportunidades laborales. Apoyo de oyentes. ¿Cómo pueden contribuir y apoyar las personas oyentes? Entonces, favoreciendo el protagonismo de las personas sordas en los procesos de investigación de la lengua de señas, enseñanza de la misma, y que en espacios de construcción alrededor de ella, los oyentes puedan secundar y aportar respaldando el liderazgo de las personas sordas. Ya vimos los cinco puntos que aborda la toma de conciencia. ¡Wow! La toma de conciencia es de vital importancia, y por eso ponemos a tu alcance el documento de la WFD para que puedas visualizar este insumo fundamental. Desde FENASCOL hemos realizado un video con la traducción del documento en lengua de señas colombiana para que no lo pases por alto. Visualízalo detenidamente. Tómalo como un material significativo de estudio. Analízalo para que puedas obtener reflexiones alrededor de los puntos que recoge la toma de conciencia. Está hecho para ti. ¿Dónde puedes acceder a él? Ingresa a la página web de FENASCOL. Verás un apartado del canal de YouTube de la Federación, y allí podrás visualizarlo y repetirlo las veces que quieras. Adelante. Todos por una toma de conciencia. ¡Gracias!